Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y organizaciones de desaparecidos expresaron temor por la posible desaparición de la normal en el próximo gobierno federal que se tendrá en los próximos meses. Señalaron que ellos son formadores de maestros que atienden el medio rural, el cual consideran se encuentra abandonado por el sector educativo. Al hacer acto de presencia en el Antimonumento a los 43, ubicado en el Paseo de las Banderas, al sur de Chilpancingo, recordaron los hechos trágicos en Iguala a casi 10 años y demandaron justicia también para el estudiante asesinado Yanqui Cotán N. No vamos a descansar, no vamos a estar en paz hasta encontrar a nuestros 43 camaradas desaparecidos y así mismo también obtener verdad y justicia por ellos, por nuestro compañero Yanqui Cotán Gómez Peralta, ya que como bien aquí todos saben, nuestras personas somos normalistas rurales. Nuestro propósito es llevar esa educación a los lugares más marginados, más recónditos de este país y sobre todo de nuestro estado de aquí, de Guerrero, porque bien sabemos que el rezago a nivel educativo en el estado de Guerrero es pésimo. Insistieron en que seguirán en lucha para obtener justicia. RTG Noticias, Felipe Zurita.